¿Sabes? Quiero decirte que te extraño Y quiero volver a verte otra vez Solo otra vez ¡Esas no! ¿Y ellos quiénes son? El nuevo sabor de la cumbia Tropical San Andrés Me encontré A quien tanto esperaba A quien siempre soñé Pero al verla a los ojos No me pude mover Me quedé con las ganas De seguirle los pies Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de ver Y no sé si algún día Pero encuentro otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tonto caí Ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esta mujer De la que me enamoré Ayer Ayer Y con sentimiento Para todos los unitaros del mundo Impresionante Se me fue Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco Mis ojos La dejaron de ver La dejaron de ver Y no sé si algún día Pero encuentro otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tonto caí Ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esta mujer De la que me enamoré Ayer Tano García y su grupo Tropical San Andrés Tano García y su grupo Tano García y su grupo Tano García y su grupo